El Midagri suscribió los dos primeros convenios con los núcleos ejecutores de las juntas de usuarios de Irchín y Santa de la región Anca. Estos acuerdos permitirán la ejecución de actividades de mantenimiento y descolmatación de drenes y canales de riego por más de 1.100.000 nuevos soles. Somos 12.500 agricultores, más o menos si multiplicamos por un grupo de familias de 4 personas como mínimo, más o menos 50.000 estarían siendo beneficiados con este apoyo económico y en los 95 canales que tengo más o menos va a copar casi todo mi junta de usuarios. Entonces yo felicito y agradezco al Ministerio de Salud de Riego, los programas que tienen sociales en que nos está llegando en este beneficio. La titular del Midagri destacó que esta es una evidencia que con Punche Perú Agro tiene resultados tangibles y que trabajamos por una real reactivación económica que lleva adelante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.